Miura embarcan primero tres, después otros tres, pero ya sabía Manuel, el mayoral y Antonio Miura que ahí estaba Mameluco, fijaos, ya se ha vuelto Mameluco dando la cara, fijaos, con la cara arriba, se arranca el caballo, cuidado porque Mameluco no quería ir por donde iban los demás. Así que echan a todo el ejército de cabestros, de bueyes, fijaos que cantidad de bueyes, arropando a los tres toros, a ver si Mameluco entra, pero fijaos, se escora, se escora hacia la izquierda, Mameluco se sale del pelotón y se queda solo. Este enorme Miura no quiere saber nada con los demás, así que de momento van a encerrar a embarcar a los dos Miuras restantes. Y fijaos, Mameluco se ha quedado solo en el cerrado, solo, ya sabéis que cuando un toro se queda solo es muy peligroso, peligroso. Ahí tenemos a Eduardo Miura, que van a proceder al embarque de los dos toros, que sí que han acompañado los bueyes. Hay que hacerlo todo minuciosamente, con cuidado, pero en la mente de todos está presente que hay un problema en el campo que se llama Mameluco. Fijaos, fijaos cómo entran los toros, ajustadísimos los titones, toros tremendamente armados, muy serios de titones, y ahí está Mameluco pacientemente esperando su turno. El manejo de las puertas, como ya lo decimos, tiene que ser tremendamente preciso para que el toro no se haga daño. Ahí va entrando el quinto toro, va entrando en el cajón. Pero ojo, ahora hay que planificar. Vamos a ver cómo se hace para que Mameluco vaya con los demás hacia los corrales. Una tarea muy compleja. Lo primero es utilizar al perro. El perro, amigo de Manuel el Mayoral, va de alguna forma impacientando al toro, impacientándolo para que el toro empiece a moverse, para que no se quede fijo en un lugar. Fijaos cómo el perro hace su trabajo. Poco a poco, el perro ha sacado de la querencia al toro, el toro es enorme. Ahora después lo veremos, es como un buey, de grande, tiene que pasar más de 600 kilos. Ves cómo el caro va tan nervioso, está inquieto el toro, porque no quiere salir de su querencia. Pero el perro continúa. Fijaos cómo, como si se tratase de un caballo de rejoneo, está por delante, poco a poco, caminando. Y un poquito más hacia adelante está el Mayoral. Mamiura embarcan, primero tres, después otros tres. Pero ya sabía Manuel, el Mayoral y Antonio Guiura, que ahí estaba Mameluco. Fijaos, ya se ha vuelto Mameluco dando la cara. Fijaos, con la cara arriba, se arranca el caballo. Pero cuidado, porque Mameluco no quería ir por donde iban los demás. Así que echan a todo el ejército de cabestros, de bueyes. Fijaos qué cantidad de bueyes arropando a los tres toros. A ver si Mameluco entra, pero fijaos, se escora, se escora hacia la izquierda. Mameluco se sale del pelotón y se queda solo. Este enorme Miura no quiere saber nada con los demás. Así que, de momento, van a encerrar a embarcar a los dos Miuras restantes. Miura embarcan, primero tres, después otros tres. Pero ya sabía Manuel, el Mayoral y Antonio Miura, que ahí estaba Mameluco. Fijaos, ya se ha vuelto Mameluco dando la cara. Fijaos, con la cara arriba, se arranca el caballo. Cuidado, porque Mameluco no quería ir por donde iban los demás. Así que echan a todo el ejército de cabestros, de bueyes. Fijaos qué cantidad de bueyes arropando a los tres toros. A ver si Mameluco entra, pero fijaos, se escora, se escora hacia la izquierda. Mameluco se sale del pelotón y se queda solo. Mameluco. 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 Gracias.